Un periscopio utiliza el principio de la reflexión, son los aparatos que utilizan los submarinos para poder ver lo que hay en la superficie sin necesidad de emerger y también para ocultar su presencia. Necesitarás los siguientes materiales, una caja de zapatos, dos espejos de maquillaje, estileta y tijeras y cintas adhesivas. Pancho colocará cintas en la caja, marcará una línea a 45 grados y cortará por donde es necesario. Cortá la caja por donde se requiere para construir este periscopio. La cinta adhesiva es para reforzar la estructura a medida que se corta. Listos los cortes arriba y abajo. Ahora colocamos los espejos con doble faz en la parte posterior. Corta con cuidado y ahora sí coloca cada uno de los espejos. La misma operación se tiene que efectuar con el espejo del lado opuesto del periscopio. Y el efecto es que Pancho nos observa desde más abajo de donde está en realidad, igual que en los submarinos.